Soy prisionero y no tengo alma de dolor Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpingüino.com Con el auspicio de Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, nobleza, sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes y estamos a su servicio Softland hace la diferencia Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia ¿Cómo están? Muy buenas noches Sean bienvenidos a Noticias Edición Central En esta jornada de día miércoles 18 de diciembre Vamos de inmediato aquí en Noticias Edición Central A conocer los titulares Estos son los titulares Madre e hija Sufrieron violento ataque por sujeto que intentó robar en su vivienda ubicado en Avenida Bulnes Las mujeres fueron agredidas con elemento constante Diversos lesionados en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas zonas en Punta Arenas Nuevamente el cruce de la muerte estuvo presente Condenan a Abuelastro de 61 años por abusar sexualmente de la nieta de su pareja desde que tenía 6 años de edad Y destacando el aporte de la comunidad Alcalde Radonich se refirió a este nuevo aniversario comunal de Punta Arenas Con mira a los 500 años Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes A través del noticiero de Pingüino Radio Son una temperatura de 11 grados Y cuando son las 21 horas con 17 minutos Vamos a conocer de inmediato el detalle de las informaciones Aquí en Noticias Edición Central Y lo adelantamos en los titulares Madre e hija sufrieron violento ataque por sujeto que intentó robar en su vivienda ubicado en Avenida Bulnes Las mujeres fueron agredidas con un elemento cortante Patrulla de carabineros concurrieron a una vivienda de Avenida Bulnes A pocos metros de calle Enrique Bello Junto a una ambulancia del SAMU Su presencia ahí fue por un hecho de intento de robo En donde dos mujeres adultas mayores Sufrieron lesiones luego de ser atacadas con un elemento contundente Provocada por un solitario sujeto Que intentó ingresar a la casa para perpetrar el hecho Así lo indicó el capitán de carabineros Danilo Muñoz Un robo en lugar habitado Personal concurre y verifica justamente a dos personas adultas de sexo femenino Lesionadas Aparentemente por un elemento cortopunzante Y ellas manifiestan dentro de sus primeras declaraciones Que un individuo la habría abordado cuando ellas salían del domicilio Y en el forcejeo que se produce habrían resultado lesionadas Tienen corte en su espalda y fueron trasladadas al hospital regional para contratar la lesión Sí, las primeras declaraciones indicaban las vestimentas y también algunas características físicas Con las cuales se están comenzando a realizar los trabajos ya desde hace un rato atrás Con respecto a lo ocurrido, posteriormente y pese a recibir cortes Una de las mujeres alcanzó a utilizar un gas pimienta Que permitió dispersar al sujeto evitando que robe especies Promovido de un armamento, un arma blanca Le habría causado distintas lesiones en el cuerpo Principalmente en los brazos, producto de un forcejeo Las víctimas hacen uso aparentemente por los indicios que se encuentran en el lugar De un equipo de un gas pimienta Contra el autor del hecho Y este al no concretar el delito salta el perímetro y se da la fuga hacia el sector central El hecho fue informado a la fiscalía Quienes dispusieron la concurrencia de un equipo especializado de la BOCAR Para que realice el levantamiento de evidencia respectivo El fiscal jefe de Punta Arena, Fernando Dobson Confirmó que en el sitio del suceso se encontraron elementos vinculantes Que deberán ser periciados En el sitio del suceso que corresponde a esta vivienda Se encontraron algunos elementos de interés criminalístico Como manchas de sangre Y elementos que han sido periciados por personal de la BOCAR Que está trabajando en el sitio del suceso Y personal de la sección de investigación policial de Carabineros Está realizando diligencias investigativas Tratar de recopilar información Obtener eventualmente testimonio de algunos testigos Que puedan aportar información Otra de las diligencias que realiza personal policial Es establecer si en el entorno existen cámaras de vigilancia Lo que podría permitir que se identifique más rápido al autor del hecho Diversos lesionados en accidentes de tránsito Ocurridos en las últimas horas en Punta Arenas Donde nuevamente el cruce de la muerte estuvo presente Un violento accidente de alta energía Ocurrió a la altura del kilómetro 42,4 de la ruta 9 Norte En el lugar, por razones que son investigadas Dos camionetas impactaron de manera frontal Resultando un total de 7 personas lesionadas Una ambulancia del SAMU Derivó a los dos pacientes más complicados Hasta el hospital clínico de Magallanes Verificando que se encontraban con fracturas graves Quedando internados en el centro asistencial En relación a un accidente en tránsito El tipo colisión frontal En este caso, con la finalidad del equipo especializado Verificar en terreno Cuál fue la incidencia de uno de los participantes Que traspasara el eje y la calzada Ocasionó el accidente en tránsito Lo cual mantuvo una cantidad de 7 lesionados Por lo que se baraja hasta el momento Pero de diversa consideración Algunos sin lesiones y otros con lesiones graves Claro, los vehículos que se trataban de la empresa Eran trabajadores Y directamente el vehículo particular Eran personas que se trasladaban al sector de Torre del Paine A efectuar un campanel Otro accidente de tránsito Se registró en el denominado Cruce de la Muerte Intersección de las avenidas Eduardo Frei y Carlos Ibáñez del Campo En el lugar, un conductor de una camioneta No habría respetado la señal de Seda del Paso Instalada en el cruce Impactando la lateral izquierdo De un taxi Debido a la energía del impacto Resultaron cuatro personas lesionadas Las cuales fueron asistidas por voluntarios De la unidad de rescate vehicular De la tercera compañía de bomberos Para posteriormente ser derivadas Hasta el área de urgencia Del Hospital Clínico de Magallanes Y por último, otra colisión Dejó dos conductores lesionados Tras chocar dos vehículos menores En Bulnes con calle Mardones Debido al fuerte impacto Uno de los móviles particulares Quedó sobre el bandejón central de la avenida Quedando en el interior de este vehículo Su conductor lesionado El cual fue asistido por bomberos Y personal del sistema de atención médico De urgencia Que finalmente trasladó al afectado Hasta el Hospital Clínico de Magallanes En tanto, la conductora Del otro automóvil afectado Fue asistida por personal de emergencia Tras quedar en estado de shock Producto de lo sucedido Pasamos ahora a tribunales Condenan a Abuelastro de 61 años Por abusar sexualmente De la nieta de su pareja Desde que tenía 6 años de edad A pesar que el acusado De iniciales H.R.A.B. Corta Negó en juicio el delito Por el cual fue investigado El tribunal lo condenó Los jueces por unanimidad Condenaron al sujeto de 61 años Por el delito de abuso sexual reiterado En contra de una menor de edad Sí, el tribunal analizó Las pruebas que rendimos En estas 3 jornadas de juicio Y logró la convicción De que efectivamente Los hechos ocurrieron De la forma que lo habíamos planteado Y además le dio la calidad De reiterado al delito de abuso sexual Por lo tanto Estamos conformes con aquello Ahora solo nos resta esperar Que cuantos de pena Va a recibir el acusado La fiscal indicó Que se solicita una pena De 8 años de cárcel Tenemos, creemos que es la pena Que se condice Con la gravedad de los hechos Debido a que el abuso sexual De menor de edad Tiene un marco penal Que comienza a los 3 años y un día Y por la reiteración Perfectamente La ley habla de aumentar Un grado o dos Entonces hemos pedido El grado superior Importante también La declaración Los hechos llevados a juicio Ocurrieron entre 2009 Y 2012 aproximadamente Luego que la víctima Se vino a vivir a Punta Arenas Se señala que una discusión Cuando ella optó por estudiar En la ciudad Ahí el imputado Ofreció que viva en su casa Fue ahí que él le habría Maltratado verbalmente Tratándola de lo peor Quedando muy afectada Lo que llevó a la menor A recordar lo vivido Cuando era niña Con el acusado A la edad de 6 a 9 años En un domicilio en Punta Arenas Y el otro en San Gregorio Cuando la víctima Iba a visitar A su abuela materna Fueron ahí Varios los episodios De tocaciones En los genitales Que este sujeto Le realizó a la niña La menor Le contó a la profesora Y psicóloga del colegio Ambas decidieron Realizar la denuncia Una de las pruebas Más relevantes Es que el tribunal Escuchó la versión De la niña Y de otros testigos La sentencia Se conocerá El próximo lunes 23 de diciembre A las 13 horas Destacando el aporte De la comunidad Alcalde Radonich Se refirió A este nuevo Aniversario comunal De Punta Arenas Con mira A los 500 años Destacando los atributos De Punta Arenas El alcalde Claudio Radonich Expresó que el sello De la ciudad Son sus habitantes Y por tal motivo La invitación A esta nueva Conmemoración Del aniversario De la comuna Nos permite a todos Sentirnos parte de ella Una ciudad más limpia Como nuestra ciudad Es una ciudad menos sucia Por tanto depende De cada uno De nosotros Una ciudad más cálida Como es la nuestra Depende de la actitud Que uno tenga Con nuestros vecinos Que hay que ir al frente Porque mira el lado Que viene llegando Y por eso Que entre todos Hacemos ciudad Señaló el Edil Que entre todos Construimos esta ciudad Que se lanza al mundo Puntualizando Que en dos semanas más Comienza el año 2020 Que será un momento Estelar para Punta Arenas Transformándose Transformándose en la sede De un hecho global Con la conmemoración De los 500 años De la vuelta Al globo terráqueo Iniciada por el navegante Hernando de Magallanes Y que finalizó Sebastián Elcano Vamos a ser capital Americana de la cultura Son dos hitos Fundamentales Para lanzar Nuestra ciudad Al mundo Pero que esto Sirva Para que nuestros Habitantes Saquen parte Pero sobre todo Que el cada Vecino de nuestra ciudad Se sienta parte Y aprovechemos Estos dos hitos Para que nuestra ciudad Tenga y sea reconocida No solamente por su belleza No solamente por su cultura No solamente por su historia Sino también Porque es la ciudad Que estamos construyendo Para que tenga La mejor calidad de vida De toda la ciudad de Chile El alcalde Radonich Aprovechó la oportunidad Para referirse A las tareas pendientes Señalando que lo insta A seguir trabajando Con más ganas Planificando el futuro Expresando de paso Que una de las grandes frustraciones Fue la falta de apoyo Del Instituto Nacional del Deporte A nivel regional Tanto en este Como en el gobierno anterior Para concretar proyectos Para concretizar Dos proyectos Que son fundamentales Un complejo deportivo En el lado sur Con gimnasio Y piscina temperada En el lado sur Pero también contar Con el polideportivo Que tanto requiere Para nuestra ciudad Un lugar que cabe Que pase con más De 5.000 personas Que permita Tener actividades De primer nivel Tanto deportivas Como culturales Y en una ciudad Como la nuestra Con un clima adverso Durante muchos meses del año Que tengamos un lugar Donde podamos juntarnos Son partes de las frustraciones Que sinceró el alcalde Radonich En torno a su gestión Hay otras Sin duda Pero hizo hincapié Que como hay cosas malas También hay cosas buenas Y destacables Como la renovación De las veredas El reciclaje De la ciudad El aumento de cobertura De los programas Que impulsa El municipio De Punta Arenas Como por ejemplo Punta Arenas Te Cuida Que favorece a los adultos mayores Punta Arenas Sonríe En el ámbito dental La vivienda Como entidad patrocinante O las corporaciones De cultura y deporte Con actividades permanentes Todo lo que permite Que el alcalde Se muestre contento Y satisfecho De las tareas realizadas Hasta el momento En la comuna de Punta Arenas Zonas anegadas Producto de la lluvia Generaron preocupación En vecinos del sector De la población Pedro Guirre Cerda En Punta Arenas Las intensas precipitaciones Que se generaron En las últimas horas En nuestra capital regional Provocaron diversos inconvenientes En distintos sectores De la comuna Principalmente por el Anegamiento Y los problemas Que ello conlleva En los hogares Y también En el tránsito vehicular Como ocurrió En calle Manuel Rodríguez Con Pasaje 1 Sector sur De Punta Arenas Donde la lluvia Causó estragos A los vecinos Particularmente Fue el caso De una persona Que subió su video A redes sociales Y manifestó Su molestia Y preocupación Por lo acontecido Mi fuente de trabajo Ahora quien Se hace responsable Los gobiernos regionales Los alcaldes anteriores Se llenaron los bolsillos Con las empresas Constructoras Haciendo caminos Costaneras nuevas Y todo eso Y aquí está el resultado Una Lluvia fuerte Y inundado Hasta el Cogote Gente tratando De salvar lo que tiene Casas inundadas Esto es Terrible Un testimonio Que sin duda Deja en evidencia El mal diseño De los trabajos De pavimentación Y como en el caso Que relata Lo deja Sin su herramienta De trabajo Y sin saber Quién responderá Por los daños De igual forma Vecinos del sector Comentaron lo sucedido Con las intensas precipitaciones Y como este Les afectó Todos nuestros vecinos Que estamos acá Alrededor Sufrimos Con la tragedia Esta De los cantarillados Del agua Porque se tapó mucho Y no No podíamos salir Es que antes Habían clausurado Unas cámaras Después Las volvieron a hacer ¿Verdad? Pero ahora Ahora yo creo Que fue La lluvia Aparte Que cae Todo el agua Que viene de arriba El arcipiélago Todo lo que viene Del otro lado De comandante Vinona Hacia abajo Y ahí trae Toda la basura Y todo lo que Que arrastra Y tapa las cámaras Si varios vehículos Que quedaron Con problemas Del proceso del agua De acuerdo A lo informado Diversos sectores Se vieron afectados Por la lluvia caída Las últimas horas En la comuna De Punta Arenas Con calles anegadas Al igual que Algunas viviendas Que sufrieron A causa Del agua Que entró A los inmuebles O a sus terrenos Llega nuestra Primera pausa comercial En breve Estaremos con ustedes Nuevamente Todas las informaciones En la plataforma Comunicacional De Magallanes Pingüino Radio La radio informativa Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Softland Hace la diferencia De Magallanes 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 San Jorge, Feliz Navidad y un mejor 2020. San Jorge les agradece la constante preferencia por parte del público magallánico. Más que cantar, es incentivarlos a expresar sus emociones. Más que pintar, es estimularlos a imaginar sin límites. Más que crear, es enseñarles a desarrollar sus ideas. Más que jugar, es ser protagonista en su educación. Elige ser educador de párvulos y comienza a construir tu futuro y el de cientos de niños. Para más información, ingresa a eligeparvularia.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Colegio Novelius. 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 21 horas con 33 minutos Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central Aquí en Pingüino Multimedia A continuación vamos al comentario del día Junto al exdiputado Juan Morano Cornejo Muy buenas noches queridos televidentes, auditores, internautas de Pingüino Multimedia En un día especial, especial por una gran lluvia Que espero que no muchos estén inundados Y porque hoy día se cumplen 60 días De que se iniciaron las movilizaciones sociales Que demandan más justicia social, más equidad, más igualdad Y no más discriminación No más violencia, sobre todo de género Hace pocos días atrás, el domingo Se realizó una consulta ciudadana en todo el país Voluntaria, donde él quería participar, lo hacía Nunca antes, que yo sepa, que yo tenga recuerdos Había ocurrido algo así en nuestro país Centenares de miles de compatriotas acudieron a votar Ya sea en las urnas con un papel y un lápiz O en forma digital Aquí debemos hacer un reproche Y un gran saludo y agradecimiento El reproche a nuestra comuna, a nuestro alcalde No fue capaz de organizar las primarias presenciales Y dio un paso al costado Y el agradecimiento y la felicitación a las organizaciones sociales Particularmente a quien encabezó La Unión Comunal de Juntas de Vecinos De nuestra querida ciudad Que es la única que está vigente, su dirigente Agradecerles a ellos A las demás organizaciones A quienes colaboraron con sus locales Las Juntas de Vecinos, pero también la Universidad Magallanes La ANEF El MOL Espacio Pionero, en algo inédito El Colegio de Profesores Agassi Ellos, entre muchos otros más Hicieron posible que nosotros el domingo Pudiéramos votar Chile, una vez más con el voto Sin violencia Sin resguardos especiales Se expresó ¿Qué nos dijo el país? Nos dijo con fuerza Que queremos una nueva constitución Que en su elaboración Solo participen mujeres y hombres elegidos al efecto Que los independientes puedan participar sin ninguna traba Que impidan o dificulten su elección Que nuestros pueblos originarios Deben estar representados Que las mujeres y los hombres Deben estar equitativamente presentes Los votos señalaron también Cuáles son los problemas prioritarios del país Fundamentalmente fueron Pensiones Salud Y educación de calidad Estos tres temas Se descatan por sobre todo los demás Coincide además Con lo que dice la calle En la movilización social Urge pues avanzar realmente En darle solución a estos temas Sabemos que será gradual La verdad que desde el gobierno Y los partidos que lo apoyan Se ha dicho mucho Y se hace poco Poco es lo que se concreta Veamos cómo estamos Pensiones Se anuncia una y otra vez Un proyecto de ley Que abordará en forma integral el tema Pero una y otra vez Ese proyecto no llega Solo se ha concretado Y por un año La mejora de las pensiones básicas solidarias Con un gran reajuste Del 50% Que para Solo está financiada Para el año 2020 Dado que se aprobó Junto a la ley de presupuesto El año 21 Y el año 22 Los pensionados Que son menores de 80 años También podrán llegar A estos 165 mil pesos Mientras tanto Uno recibe en 143 Y los otros 137 Esto es justo Es un buen avance Como partimos de tan abajo Se hace insuficiente La próxima semana Nuestros pensionados De básica solidaria Deberán estar cobrando ya Este suple De la pensión normal Que ya cobraron Agregarle Para llegar a los 163 mil pesos Pero requerimos El proyecto final Aquel que Pase de un sistema De capitalización individual Que tiene muy poco De un sistema De pensiones A un sistema Previsional de verdad Que sea solidario Con múltiples actores Administrando los recursos Con una fuerte transparencia Con control Desde el aparato público En que los que ponen La capital Los trabajadores Tengan control De esos fondos Pero también Necesitamos mejorar La clase media De las pensiones Y todos los que quieran Adherirse a este sistema Público Por favor No más anuncios Simplemente Cumplan con las pensiones En salud Aquí también Hay muchos anuncios Pero nada Ha cambiado aún Se nos decía Con grande Grandilocuencia Esta semana Que se tomaron Las medidas administrativas Para corregir El sistema De ISAPRE Eliminando Las preexistencias Discriminación Por género Y por edad Pero la lecha chica Dice Que esas reformas Recién se enviarán Vía reglamento En el primer semestre Del año 2020 Y lo que es peor Lo que se ha dicho Poco pero se ha dicho Es que solo Va a ser Para aquellas personas Que entran recién Al sistema De las ISAPRE Por lo tanto Quienes estamos Por años En las ISAPRE Y los vecinos Que están En el sistema Público No tendrán Cambio alguno Mientras no haya Una ley Que de verdad Cambie el sistema A un sistema De salud Público Integral Hoy día Si usted El médico Le ordena Un examen Que no aparece Por FONASA Usted seguramente No se lo va a poder hacer Porque como no tiene código La ISAPRE No lo bonifica Entonces el examen Que le podía costar Dos mil pesos Le cuesta Cien mil pesos Y como su sueldo Llega a menos Del mínimo Del mínimo esperado De quinientos mil Usted dice No, me espero No me hago el examen Esa salud Es la que tiene que cambiar Darnos cobertura A todos Y en todos Nuestros problemas de salud En la prevención Y en la cura Y por supuesto En las intervenciones Asociadas a su uso Y aquí un punto especial Una persona Que logra importar Por ejemplo Sueldo madre O que logra importar Un implemento Que necesita Para mejorar Su salud Tiene que pagar Los derechos de aduana Los derechos especiales El IVA Y luego Cuando se le aplica El procedimiento Tiene que volver A pagar el IVA Yo creo que Para la salud Urge eliminar Los impuestos Ya sea de internación O el IVA No hace falta Encarecer la salud Que bastante cara Que es ya En educación Lo primero Es tener un Mineduc Presente Activo Que dirige y avanza Las reformas Que ya se aprobaron Que está atento A lo que sucede En la sociedad Y por ejemplo Ya tiene una respuesta Que va a pasar Con los cientos Y miles De alumnos universitarios Que se han movilizado Este semestre Y que por lo tanto Van a perder El año universitario Y al atrasarse En su carrera Podrían perder El beneficio De la gratuidad La ley dice Que quien se atrasa En la carrera Pierde el beneficio ¿Hay alguna respuesta Del ministerio Para decir Mire Vamos a dejar Vamos a presentar Un proyecto Que suspenda La aplicación O que permita Demorarse Un 20% más De los estipulados De la carrera Si dura 5 años Se podrá demorar 6 Por ejemplo Eso requerimos Del ministerio Y ver de cómo De verdad Se implementa La reforma Hoy 60 días después La Cámara de Diputados Aprobó la reforma Constitucional Que permitirá Hacer el plebiscito En abrir Para la nueva Carta fundamental La derecha Se opuso No va a haber Por lo tanto Representación De pueblos originarios No va a haber Paridad de género Y lo que es peor Va a haber traba Las que establece La ley Para la representación De independientes Pero no es todo Pero no todo Está perdido Queda el Senado El Senado Podrá acoger Esas propuestas Y generar Una discusión En la comisión mixta Que permita Que de verdad Discriminemos Por género De verdad Le demos cabida A los pueblos originarios Y de verdad Exista una equidad Entre quienes Van a construir Esa nueva Casa de todos La carta fundamental Si no fuera así La calle Tendría que Seguir hablando Tendrán que Seguir las movilizaciones Y forzar la mano Al gobierno Para que acepte Que todos participen En igualdad de condiciones Hombres, mujeres Y pueblos originarios Que podamos construir Desde los cimientos Esa nueva casa Lamentamos Lamentamos, sí Tanto como los votos De la derecha Los votos Que desde la oposición Han entrabado Este camino Hacia la nueva constitución Que escondiéndose En la abstención O en el salir De la sala No dicen En su momento Tengan ustedes Muy, pero muy buenas noches Todas las informaciones En la plataforma comunicacional De Magallanes Pingüino Radio La radio informativa Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Softland Hace la diferencia San Jorge Feliz Navidad Y un mejor 2020 San Jorge Les agradece La constante preferencia Por parte del público Magallánico Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Con 30 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios de inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la admisión 2020 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Do Ro 21 horas con 45 minutos, ya estamos de regreso en Noticias Edición Central y a continuación vamos a nuestra entrevista junto a la Presidenta de la Unión Comunal de Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez Villarroel. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Maximiliano. Se desarrolló hace poco la consulta ciudadana, el día domingo. Me gustaría saber cuál es la evaluación que tiene con respecto a esta actividad que se desarrolló. No, la sociedad, nosotros como sociedad civil, una evaluación, yo diría, maravillosa. De todo se realizó con normalidad. Todos los voluntarios, que fueron muchos en las mesas, no hubo ningún problema en los locales. O sea, nosotros estamos muy, muy, muy contentos con todo lo que pasó el día domingo porque fue un acto cívico, ¿no es cierto?, democrático, bonito, donde los amigos se encontraron, la gente se encontró, se conoció, las largas filas que habían, que estuvieron esperando hasta dos horas. Pero nosotros bien satisfechos la sociedad civil dentro de todo esto porque fue algo que no se había hecho, que se nos dijo que no se iba a hacer y al final nosotros como sociedad civil lo empezamos a hacer y lo terminamos. Y hoy día fue nuestra conferencia de prensa, al cual le dimos todos los resultados de cómo fue la votación. Respecto a eso, ¿cómo es la evaluación que tiene en relación a los resultados? Buenísima, buenísima, buenísima. Porque la gente realmente quería dar su opinión, quería expresar su opinión y el día domingo tuvieron la oportunidad donde no solamente fueron los vecinos, sino que también los jóvenes tuvieron la oportunidad única en la historia, yo creo, de que ellos de los 14 años hacia adelante también podían participar de una consulta ciudadana que no se había hecho nunca, pero ellos tuvieron también de ver cómo son los procesos, cómo se hacen los procesos también. Ahora, dentro de eso han habido algunas críticas precisamente respecto a la edad que la gente que participó, con 14 años, donde no tienen ningún tipo de responsabilidad tampoco en el área penal, pero sí tenían la posibilidad de manifestarse en este contexto. Claro, cuando, bueno, es que depende de quién haga las críticas también, porque resulta que esta es una consulta de uso ciudadana. Estamos consultándole a la ciudadanía sobre temas nacionales, ¿no es cierto?, las demandas sociales y también temas locales. Ah, pero que son dos cosas distintas, una son las cosas locales y la otra son las que tienen que ver con la Constitución. Y la pregunta es que a los 14 años, ¿cuántos niños han leído realmente la Constitución? Claro, pero te vuelvo a repetir, esta es una consulta ciudadana, aquí no estamos eligiendo nada, acá no es como se hacen generalmente los procesos de elecciones, ¿ya? Y tienen todo el derecho ellos también a participar, porque si ellos están siendo ya, o sea, pueden ser control de identidad o también pueden ser juzgados a los 16 años, o sea, ¿por qué no pueden también tener una opinión? Ah, pues están hablando de los 16, yo estoy hablando de los 14 años. Y lo otro que también se ha planteado, usted plantea que hubo muchísima gente que llegó y eso es efectivo, eso está demostrado, pero existía cierto grado de poca transparencia, se señala en algunos sectores, porque precisamente lo que no se veía era la posibilidad de votar en forma, ¿cuánto se llama?, en un espacio donde nadie más estuviera viendo el voto. Eso también se planteó en algún minuto. Usted va a saber cuál es la visión que tienen ustedes. Fíjese que yo tengo una visión muy distinta, porque nosotros tratamos de hacer, o sea, siempre van a ver, no todos van a estar conformes con lo que nosotros hicimos, no podemos también decir que todos estén de acuerdo con nosotros lo que se hizo, pero yo no veo por qué tiene que decirse la poca transparencia, ¿ya? Si al final ahí no hay ninguna pregunta ni nada, porque nadie se le dejó marcada, ¿no es cierto?, la persona, no sé tanto, votó así. No es así, porque la persona marcó sus preferencias, o sea, lo que más lo representa a él como persona, y se quedó ahí y después se contabilizó total nomás, aquí no había nada. Es muy distinto cuando usted en una elección se valida a una persona, no sé, elegir un diputado, un core, un concejal, el alcalde, qué sé yo, el presidente, ahí sí. ¿Y respecto a las críticas que se ha dicho que incluso hubo gente que no votaba con su cédula de identidad? Que no votan, no, eso no es así, porque a todos se les pidió la cédula de identidad, o sea, yo no sé en qué momento puede haber pasado que no votaba con su cédula de identidad, y vuelvo a repetir, esto fue una consulta ciudadana. A mí me causa mucha gracia que hay ciertos sectores que dicen que ponen todo este tema de en medio y resulta que después también dicen que para la consulta ciudadana no es vinculante. ¿Lamento el hecho de que la municipalidad no se haya sumado? No. ¿Por? Porque cuando la municipalidad tuvo su momento de hacerlo, no lo hizo, y después que se haya sumado no había pasado. Pero ellos plantearon que era por un tema económico. Sí, un tema económico que no había tiempo, quedó demostrado, que por tiempo no era, nosotros lo revisamos en cuatro días, y cuando hablaba nosotros, yo digo, todos nosotros, todos los vecinos. ¿Y de dónde estuvieron los recursos para poder hacerlo? Ahí que aclara la situación que es lo que hizo la municipalidad, que sí que no los tenía. Ya, de vuelvo a repetir, nosotros por tiempo no fue. Nosotros los próximos días vamos a dar una cuenta pública de cuánto salió y cuánto nos costó realizar esta consulta ciudadana. Y los recursos solamente fueron aportes de los mismos vecinos. Cuando yo digo vecinos, de mucha gente particular que se acercó, vecinos que llevaban resma, vecinos que llevaban hasta 10 hojas de oficio para poder imprimir los votos. Y todo fue a puro esfuerzo. Iñeque, de todos nosotros los vecinos, las colaciones también las entregaron los vecinos. Muchos de los vecinos iban a votar y le entregaban a las personas, a los voluntarios de mesa, le entregaban también su colación para poder también ayudarlos y cooperar. Todo esto fue hecho de los vecinos en forma voluntaria. Así que nosotros no veo por qué tendría que lamentar que no se haya sumado a la municipalidad. Si cuando tuvo su oportunidad no lo hizo, no veía después por qué tendría que hacerlo ahora. ¿Hubo mayor o menos participación que en la última elección? ¿No manejan eso ustedes como estadística? No, todavía no sé. Me he preguntado ahora, ni siquiera me he preocupado de eso porque nosotros nos sentimos más que respaldo de la ciudadanía. Que tuvo su momento para eso. Exacto. Me parece. Queremos agradecer su visita acá a los estudios de Pingüino. Muchas gracias. Nosotros nos separamos y comenzamos a despedir ya el programa. O venimos. Vamos y volvemos. Pingüino Radio. La Radio Informativa de Magallanes. Ahora sí, hasta acá la entrega de Informativa en Noticias Edición Central. Agradecemos su sintonía. Nosotros a continuación vienen cocinados en nuestra programación. Y mañana nuevamente a las 7 de la mañana con Jorge Gómez en Noticias AM. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre, colegio particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales, somos líderes y estamos a su servicio, Softland Hace la diferencia. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes, buscamos formar a nuestro...